A ver, amigo, ¿vos sos el conductor del camión? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Estamos en vivo para el radio. Se aventó una goma y se cogió por el costado y se fue a la orilla. Bien. Bueno, el susto, pero por eso no te pasó nada. No, 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 yo estoy bien. ¿Voy dañado el camión? Más o menos, no. No, cuesta que pueda no ser. ¿Sos de la cara de Jesús María? Sí. Bien, gracias, gracias, ahí está, ¿no? La palabra del conductor.